El mensaje comienza de esta manera, comienza así, ustedes me van a ayudar, vamos a ver cómo salimos, diga conmigo, grandes multitudes seguían a Jesús, porque veían las señales que hacían en los enfermos, diga conmigo, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ahora abran los brazos conmigo, diga grandes multitudes, pero abra los brazos grandes, yo veo que hay algunos que no abrieron los brazos, vamos a ver, grandes multitudes seguían a Jesús, porque grandes multitudes seguían a Jesús, dice la Biblia papá que porque veían las señales que hacían los enfermos, cuáles señales pastor Isidro, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan y los paralíticos caminan, yo estaba en Japón y después de orar por los enfermos en una iglesia, estaba alojado en la casa del pastor, por dos días, de ahí pasaba a otra ciudad y ellos me llevaron por lugares que yo ni me imaginaba, y cuando terminó el servicio que estamos en la casa, mientras comíamos me dijo, hermano, yo quiero hablar con usted, le dije, estamos hablando, diga, 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 terminamos de comer, me llamó aparte y me dijo, ¿sabe qué? yo no creo en milagros, hermano, yo me iba a desmayar, porque oramos por los enfermos y sus ovejas dieron testimonios de que habían sido sanados, ahora la Biblia dice que grandes multitudes seguían a Jesús, porque veían los milagros que hacía en los enfermos, vamos a preguntarle a nuestra hermana Orlinda, la esposa de nuestro coordinador, si esos milagros se acabaron cuando Jesucristo se fue al cielo, o si todavía continúa. Siguen sucediendo porque el Señor dijo en su palabra, no les dejaré huérfano, les dejaré ser consolador, el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y estas señales seguirán al que cree. A los que creen, tengo buenas noticias para los que creen, esta noche ustedes van a recibir una bendición muy grande, la bendición muy grande que ustedes van a recibir, no es tener aquí a nuestro hermano Bonarrico, yo sé que entre ustedes y los que nos están oyendo aquí en Argentina, hay de otra tolda política, pero no se trata de eso, sino de tener a un redimido por la sangre de Cristo, acompañándonos en la presencia del Señor, diga gloria a Dios. Bienvenido, hermano Hugo Bonarrico, fue un privilegio, Héctor Bonarrico, fue un privilegio visitarte y conocer donde labora, nos hicieron un pequeño tour, nos pasearon por la historia, aquello fue maravilloso. Continúo con el mensaje, mis amados hermanos, digan conmigo, el poder de Dios, el poder de Dios, está, está, en la palabra, en la palabra, el poder de Dios no está en las manos, haciendo el universo, sino en la palabra. Mucha gente sueña con tener el poder de Dios, les recomiendo que se amisten con la sagrada escritura, conforme a la orden que Dios le dio a Josué, el sucesor de Moisés. Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El secreto para que todo te salga bien, mire, a mí me ha salido bien el matrimonio, imagínese usted, hasta ahora 17 muchachos, y los que faltan, los muchachos no son una carga, los muchachos, son una bendición. Dijimos que el poder de Dios está en la palabra, y esa palabra, mis amados hermanos, vino a este mundo, esa palabra se hizo carne, en el vientre de una niña, de una jovencita llamada en hebreo Miriam, pero nosotros la conocemos como María, no hay ningún problema, es la misma persona. La palabra, aquel verbo, se hizo carne, y habitó entre nosotros. Jesucristo es el verbo de Dios, Jesucristo es la imagen del Padre, y nosotros los creyentes, somos la imagen de Jesucristo. Cuando tú te miras en un espejo, si tú ríes, la imagen ríes, si tú lloras, la imagen llora, si tú te alejas, la imagen se aleja, si tú te acercas, vale la pena acercarnos al Señor. El Señor nos manda que nos acerquemos, acercados a mí. Gloria a Dios, cuando nosotros nos acercamos al Señor, el Señor se acerca a nosotros. Cuanto más tú te allegas a Él, menos problemas, más soluciones. Acuérdate entre Marta y María, la diferencia, dos hermanas vivían en el mismo hogar, pero cuando Jesucristo llegó a su casa, Marta se disparó a la cocina para prepararle seguramente un buen churrasco a nuestro Salvador. Mientras que María se zumbó a los pies del Maestro. Y todo, muy afanada nuestra hermana Marta, todo le salía mal, claro, le había dado la espalda al Salvador del mundo, estaba afanada en la cocina, y como todo le salía al revés, entonces vino a reclamarle a Jesucristo. Le dijo, Señor, no tienes cuidado de mí, dile a mi hermana que venga a ayudarme. ¿Qué le dijo Jesucristo? Marta, Marta, siempre afanada y turbada estás por muchas cosas, pero María escogió la mejor parte la cual no le será quitada. Toda la gloria sea para el Señor. Nosotros los creyentes, por primera vez nos pusieron el apodo de cristianos en Siria, en una ciudad que hoy se llama Alepo, y entonces se llamaba Antioquía. Ahí nos pusieron el nombre de cristianos, porque veían que nosotros hablamos como Cristo, las palabras de Jesucristo, vivimos como Cristo, amamos como Cristo, servimos, yo diría gloria a Dios, servimos como Cristo, perdonamos como Jesucristo. Y esa fue la razón, amados hermanos, que por primera vez, viendo esas imágenes de Jesucristo, ese poco de creyentes que hablaban como Él, vivían como Él, se conducían como Él, predicaban como Él, oraban como Él, sanaban los enfermos como Él. No se les ocurrió otra cosa que llamarlos cristianos. Cristiano significa un Cristo chiquitico, un Cristo pequeño, un Cristo enano. Mire, dije que el Verbo de Dios, la Palabra de Dios, bajó a este mundo, y se hizo carne, y vivió entre nosotros. Tenemos que tener mucho cuidado con las palabras que soltamos. En Cuba, dicen los cubanos, que no debemos decir todo lo que pensamos, pero que sí debemos pensar, antes de decir lo que tenemos en la mente. Mucha gente se está en la cárcel o ha muerto por soltar palabras que no debían soltar. El Señor habló en el desierto al pueblo hebreo, a nuestros hermanos mayores, nuestros hermanos judíos, porque ellos murmuraban una y otra y otra vez. Siempre se estaban quejando contra Dios. No era contra Moisés, era contra Dios. Era Dios quien los llevaba por el desierto. Y en una oportunidad se les ocurrió decir, Moisés, tú nos sacaste desde Egipto, mejor nos hubiéramos muerto allá. Nos has traído para que nos muramos nosotros y nuestros hijos en este desierto, Moisés. Moisés no respondió. Moisés cuando lo apretaban, cuando lo agredían, se zumbaba en el suelo, y empezaba a orar y a ayunar. Tres veces ayunó cuarenta días por causa del pueblo de Israel. Cuando Dios oyó la murmuración que ellos habían dicho, nos has traído para morir en el desierto, Jehová les dijo, anoten ese versículo los que quieran algo bueno. Número 14, versículo 28. Allí dice, según habéis hablado a mis oídos, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Así haré yo con vosotros. Mucha gente maldice a sus hijos, maldice su negocio, maldice el día, porque siempre están hablando negativamente. Le dicen a sus hijos, no vas a servir para nada, mamarracho. No se le ocurra. Dígale a sus hijos, tú eres una bendición, tú eres un tesoro, eres un ángel que Dios me ha mandado del cielo. ¿Sabes? Cada vez que mi esposa tenía una criatura en el vientre, yo era el hombre más feliz de toda la tierra. Y conversaba con el muchachito en la barriga, y le cantaba canciones, y le hacía oraciones. ¿Cuántas oraciones recibiste tú en la barriga de tu mamá? Muchas gracias. Hermano, porque eso trae bendición sobre los niños. Los judíos han descubierto que si se le ponen símbolos matemáticos, o se le pone música, por ahí se zumba el muchacho cuando va creciendo. Si le pusiste en matemáticas, se convierte en un sabio, en un científico. Si le pones música, se convierte en un Beethoven. Porque el muchacho en la barriga oye lo que el papá le dice a su mamá. Oye la radio, ve la televisión por los ojos de la mamá. El muchacho está completamente conectado en el vientre de su madre. Esa es la razón de que no deben pelear las parejas cuando la mujer está embarazada. Es muy sensible. Dígale palabras bonitas. Dígale gracias a Dios. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. El Señor les dijo, el Señor le dijo, Moisés, dile a ese pueblo que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Ustedes dijeron que se van a morir en el desierto? Pues se van a morir en el desierto. Hermano, eran cerca de dos millones de personas que salieron de Egipto. De veinte años hacia arriba solamente entraron dos personas. Ni siquiera Moisés pudo entrar habiendo pasado en la presencia del Señor cuarenta días, cuarenta noches, una vez, dos veces, tres veces, eso no le sirvió para convencer a Dios de que le permitiera entrar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? No fue porque rompió las tablas. No fue porque le cayó a palo a la piedra y la piedra que lo seguía y le daba agua era Jesucristo. no entró a la tierra prometida porque habló apresuradamente según dice la Biblia y por más que le robó al Padre, por más que le decía Señor, déjame entrar a la Tierra y una y otra vez no me hables más de ese asunto, Moisés. Te voy a permitir que la mires desde lejos y desde el monte Mebó miró la tierra prometida. Vio, mis amados hermanos, el oasis de Jericó pero no pudo entrar y aquellos que murmuraron, aquellos que dijeron nos has sacado para morir en el desierto, en el desierto quedaron tendidos, allí quedaron postrados. Procuremos hablar siempre en positivo. A mí me encanta cargar gente positiva. Cuando ando con mi hijo Juan me siento feliz. Cuando ando con estos muchachos del equipo me siento feliz porque todos son victoriosos. Todos hablan positivamente. Bendito sea Dios. Leí que Hernán Cortés trajo tres barcos, se paró frente a México y le preguntó a sus sesenta hombres que cargaba ¿ustedes creen que podemos conquistar esta tierra? Todos levantaron el puño y dijeron ¡podemos! Y dijo ¡quemen los barcos! quemaron los barcos y después de quemarlos no hay marcha atrás. Quemar los barcos significa romper con la duda. Quemar los barcos significa avanzar. Quemar los barcos anoche oía a mi hijo predicando y te miraba a través del internet mi Juan. No estaba aquí en carne pero estaba en espíritu gozándome cuando habla amados hermanos de no rendirse de seguir adelante un conquistador es una persona que que no retrocede es como el sapo ¡adelante! confiando de que el Señor ha dicho en su palabra yo soy Jehová tu Dios que te ayudo te sostengo por la mano derecha y te dice ¡no temas! ¡yo te ayudo! abre siempre positivamente bendiga su día al amanecer diga este va a ser el mejor día de toda mi vida hoy el Señor me va a dar victoria hoy el Señor me va a ayudar hoy el Señor me va a usar hoy el Señor va a glorificar su nombre en mi vida ¡amén! 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 acostúmbrese a hablar en positivo bendiga a sus hijos dígale a sus hijos tú vas a ser un gran siervo de Dios estudia lo que quieras pero no te olvides que lo más grande en este mundo es servirle a nuestro Padre Celestial todas las demás cosas van a quedar aquí solamente nos llevamos lo que hayamos hecho en favor de la obra del Señor el Señor nos ordena en su palabra bendecid y no maldigáis nosotros debemos bendecir en todo tiempo Él le dijo a Abraham bendiciendo te bendeciré cuando tú bendices a otro te estás bendiciendo a ti mismo porque hay bendición sobre bendición Dios le dijo a Abraham bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré ustedes oyen la gran crisis que hay en Venezuela no venimos a pedir ofrenda en favor de Venezuela Dios nos ha dado en nuestro país todo lo que necesitamos hemos venido aquí a bendecir la iglesia a bendecir a la ciudad a bendecir a los moradores a los argentinos no solamente a los que han nacido aquí sino también a los extranjeros que moran en este gran país venimos a bendecir bendecir y no maldigáis la Biblia dice a la ciudad donde vayáis orad por la paz de la ciudad porque en su paz tendréis vosotros la paz cuando nosotros bendecimos la ciudad oramos por la paz de la ciudad estamos recibiendo bendiciones benditos y adiós cuando los hermanos salieron disparados desde Jerusalén salieron para todas las naciones pero ellos no venían hablando mal de los gobernantes que mataron al Mesías que mataron a Esteban que mataron a Jacobo el hermano del Señor mire como si no había pasado nada dice la Biblia amados hermanos en Hechos capítulo 8 versículo 4 al 17 los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando el Evangelio y se levantaban congregaciones nuevas por donde quiera que llegaban los expatriados amén amén he enseñado a mis paisanos no salgan de aquí hablando mal de los gobernantes hablando pestes de nuestro país vayan predicando el Evangelio ustedes quieren salir bien pueden vayan predicando los que no salieron cuando había abundancia ahora están saliendo por causa de la escasez y están predicando en Colombia en Ecuador en Perú en Bolivia en Argentina bendito sea Dios aprovechando bien en el tiempo los que no salieron cuando tenían abundancia ahora están saliendo que hay escasez pero que bueno que están levantando congregaciones en Colombia en Ecuador en Perú en Chile están sirviéndole al Señor una hija una hija mía llegó a Chile y le escribí le dije hija yo quiero que levantes una congregación en tu casa hoy vino a visitarme el subdirector de Chile nuestro hermano David Abello y le dije cómo está mi hija me dijo está bien cómo va la congregación me dijo para adelante la congregación está fundada en la casa de tu hija en Santiago de Chile bendito sea Dios no hay efecto sin causa un mandatario venezolano maldijo al Estado de Israel mire Venezuela es un país tan rico tan rico tan rico y acogedor Venezuela tiene cosas mis amados hermanos aunque yo ando por las naciones no he visto una sola de ellas fuera y se las voy a decir en Venezuela no cobran por la luz no cobran por el agua no cobran mis amados hermanos por la educación no cobran por la medicina lo poco que tenemos es completamente gratis para el primero que llega no cobran por la gasolina no cobran por los peajes en las carreteras oiga el pescado tiene nueve cosas malas y una buena pero Venezuela tiene esas cosas tan buenas yo quisiera que me ayudaran ustedes a contarla les voy a ir diciendo no se paga por la educación no se paga por la medicina no se paga por los peajes no se paga por la gasolina no se paga por la luz eléctrica yo creo que no se paga por el agua en todas las naciones la gente vive en el menos apretado desesperado cuando va llegando el mes porque con que voy a pagar la luz la electricidad con que voy a pagar con que voy a pagar el agua con que voy a pagar el servicio médico con que voy a pagar la gasolina Dios mío no tengo como no tengo como cubrir todos esos gastos y allá son completamente gratis y la gente sale de Venezuela y llegan a la frontera de Chile y se calcula que hay dos mil venezolanos en la frontera de Chile porque no los dejan entrar porque le falta un papel que no lo recogieron allá en la embajada chilena en Venezuela que culpa tienen las autoridades antes de salir un país hay que informarse cuáles son los requisitos para poder entrar que no nos convertamos nosotros amados hermanos como aquel pueblo que andaba con Moisés que murmuraba continuamente no tenían que trabajar los zapatos le crecían en los pies la ropa no se le ponía vieja la ropa le crecía sobre el cuerpo una vez un estudiante me dijo hermano puerta le creo todo pero eso no se lo creo que es lo que no me cree que los zapatos le crecían en los pies y que la ropa le crecía encima no se lo creo le dije mira yo tengo un burro y a ese burro le crecen los zapatos le crece la ropa no ha tenido nunca que ir a cambiar el vestido el señor viste los lirios del campo viste las aves viste los peces usted nunca va a ver un pez con el vestido roto buscando un sastre que le remiende el pantalón Dios cuida de la creación mis amados hermanos pero a veces nosotros no vemos las cosas que Dios nos pone en bandeja de plata manzana de oro en bandeja de plata son los favores las misericordias de Dios para con nosotros hay que Dios nos dé corazón agradecido antes de irse al reino de los cielos el señor Jesucristo preparó a doce hombres los mandó a predicar de dos en dos pero como no regresaban agarró a setenta y los mandó también los setenta y los mandó que sanaran los enfermos echaran fuera los demonios en mi nombre vayan y echen los demonios fuera y sanen los enfermos y salieron los setenta los profesionales los doce apóstoles no regresaron de inmediato mientras que los recluta los que escogió del montón setenta sin mucha teología los mandó a sanar enfermos y echar fuera demonios y regresaron enseguida y venían contentos como decían los que regresaron hermano maestro los enfermos son sanados los demonios se sujetan en tu nombre y aún los muertos son resucitados y oyendo esas cosas jesucristo le dijo algo que ellos no se imaginaban ellos veían el enfermo veían el tuyío pero el señor veía la causa de la enfermedad el señor veía el diablo y los demonios que tenían a la gente doblada torcida con cáncer con sida el señor estaba viendo los demonios y cuando ellos dijeron hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre que dijo jesucristo jesucristo les dijo yo veía a satanás caer del cielo como un rayo pero no se maravillen de eso maravillense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida ajá maravillense alegrense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida ajá gloria a Dios si el nombre de ese sanador no está escrito en el libro de la vida la biblia dice que muchos le dirán en aquel día señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera a los demonios y sanamos a los enfermos y el señor les responderá diciendo como les va a responder el señor mi Juan si son los malos le dirá nunca os conocí apartados de mí hacedores de iniquidad señor pero yo sanaba a los enfermos yo echaba fuera a los demonios yo predicaba yo oraba yo vi los resultados apartados de mí obradores de iniquidad nunca os conocí lo más importante es que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida si mi nombre tu nombre nuestro nombre está escrito en el libro de la vida señor llévame a tu presencia cuando quieras estoy esperando el llamado del señor aleluya aleluya de la vida de la vida de la vida Gracias.